Hola, buenas tardes y bienvenidos a los que ya estáis empezando a conectar a este directo de Pregunta al experto que está organizado y preparado por SOM Salud Mental 360. En breve vamos a conectarnos con Javier Pérez con quien voy a compartir este directo. Lo que vamos a hacer es presentarnos, voy a empezar yo. Soy Marta Martín, una persona con TDAH diagnosticada de TDAH ya en la madurez y que también tengo un hijo con TDAH. Soy abogada, doctorada en periodismo y aprovecho desde hace un tiempo esta formación en la comunicación para sensibilizar y para divulgar sobre diferentes aspectos del TDAH y lo hago a través de distintos medios de comunicación y también a través de mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram que es Mujeres al Borde del TDAH. Voy a ver si Javier está por aquí. Creo que ya le tenemos ahí. Un momentito. ¿Javier? Bueno, las cosas del directo. Mientras tanto os diré que han sido muchísimas, muchísimas las preguntas que nos han llegado y que como seguramente no dará tiempo porque tenemos solamente media hora, quiero recordaros que van a quedar grabadas y van a, todas las respuestas y todo lo que no nos dé tiempo, en la página web de SOM360 donde las vais a poder ver. Bueno, ya tengamos a Javier con nosotros. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Se me oye bien, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno Javier, ya me he presentado y ahora por favor preséntate para que todos sepamos con quién tenemos el gusto de hacer este directo. Bueno, soy Javier Pérez y digamos soy un emprendedor que no puede parar, nunca he parado de emprender. Me defino como CREATEGA, creativo y estratega y fui diagnosticado con TDAH en edad adulta, lo que me hizo replantear muchas cuestiones y encontrar soluciones al mismo tiempo. Primero creé TDAH y al poquito tiempo planteamos un proyecto que se llama Neurodiversity para desarrollar una metodología que ayude o facilite la implementación de la neuroinclusión en las empresas. Ni más ni menos, Javier. Bueno, como ya os podéis imaginar, en esta sesión de hoy vamos a hablar del ámbito laboral y de cómo nos podemos integrar las personas neurodivergentes. Como os he dicho, hemos recogido muchas preguntas, pero recordad sobre todo que a partir del 16 de mayo las vais a tener todas contestadas en la página web de SOM 360. Pues Javier, si te parece empezamos ya, que tenemos poquito tiempo y en primer lugar nos han preguntado en qué áreas se desempeñan mejor, nos desempeñamos mejor las personas neurodivergentes. Bueno, yo creo que nos podemos desenvolver, de hecho es así en cualquier área, depende también de las habilidades que uno tenga y luego otros factores como pueden ser el interés que demuestres, el foco, las aficiones o quizás el entorno. Pero lo cierto es que las personas que somos neurodivergentes podemos destacar en diversas áreas, como por ejemplo puede ser la creatividad, la innovación. Esto nos ayuda a plantear pensamientos de forma diferente y aportar soluciones creativas e innovaciones. También hay personas que son neurodivergentes que atienden al detalle, tienen una gran habilidad para concentrarse en el detalle específico, detectar patrones. Estos pueden ser personas que tienen autismo y esto es muy beneficioso para el campo de la programación, por ejemplo. Hay otras habilidades específicas que nos llevan al mundo de la música, al mundo de los presentadores de televisión, actores, gastronomía y muchos cocineros también y en tecnología. En la resolución de problemas, pues también somos bastante habilidosos, porque al tener pensamientos que divergen, pues aportamos soluciones diferentes a soluciones concretas. Pero sobre todo funcionamos muy bien en las áreas creativas, donde podemos disponer de nuestros horarios y también de algunas adaptaciones, si trabajamos para alguna empresa o lo que sea, adaptaciones muy sencillas que nos ayuden a desarrollar. En el caso, por ejemplo, del TDAH, pues hay profesiones mucho más apropiadas, que podríamos decir que se desarrollan bajo un nivel de estrés, como pueden ser las emergencias o los policías, soldados, bomberos, pero también profesiones como periodistas, como tú, o productores de televisión, que tú también estás en mi vida ahí, y en espacios abiertos. Pero bueno, también conocemos personas con TDAH, que son buenos amigos nuestros, que son economistas, que son abogados, que son médicos, pero bueno, en definitiva podemos desempeñar cualquier trabajo, siempre y cuando estemos motivados. Y eso es importante para poder desempeñar, desarrollarnos como personas, creo. Sí, tienes toda la razón. Lo importante ya no es tanto la actividad, que también es cierto que hay algunas que son más adaptadas o en las que podemos brillar más, pero lo que es fundamental es ese entorno adecuado, que estemos cómodos y donde podamos ser todo lo productivos que podemos ser, que es mucho, ¿no? Es decir, que no haya distracciones en el entorno, porque somos personas que nos distraemos con facilidad y nos podamos concentrar, que permita determinados ajustes por nuestra hipersensibilidad sensorial, como por ejemplo una iluminación más adecuada o que estemos alejados de los ruidos, que el mobiliario esté adaptado a nuestras necesidades, o sea, pequeñas adaptaciones que nos pueden ayudar muchísimo. Y por supuesto también la tecnología y las herramientas necesarias, que también son muy poquitas, como veremos después, ¿no? Pero sobre todo, y coincidirás conmigo, Javier, es esa cultura de apoyo que reconoce y que valora esta diversidad cognitiva de la que estamos hablando. Pero aún así, Javier, a pesar de que todo es más sencillo de lo que parece, las cifras de paro en las personas con neurodivergencia son bastante altas. ¿Tú por qué crees que ocurre esto? Bueno, estos datos que nos ofrecen más o menos sí que son ciertos, ¿no? Lo cierto es que hay un gran desconocimiento sobre el significado de la neurodiversidad y quiénes somos, ¿no? También una falta de formación y concienciación en la sociedad sobre la importancia de la inclusión y de lo que las personas neurodivergentes somos capaces de ofrecer tanto a la sociedad como a la empresa. Existen unas barreras sociales importantes, como prejuicios, estigmas, que de hecho nos limitan en las oportunidades de búsqueda de empleo o incluso una vez ya dentro del propio trabajo, pues el acceso, ¿no? O sea, el ascender a otros puestos o desarrollarte dentro de la empresa, pues por culpa de estas barreras sociales, pues tenemos estos impedimentos, ¿no? Luego, dentro del lugar de trabajo, como bien has dicho antes, la línea primita, pues no están adaptados adecuadamente para nuestras necesidades específicas, con lo cual eso también nos ayuda. Luego, pues también hay una falta de programas de apoyo, de contratación en ese entorno, ¿no? La discriminación es muy importante en ese proceso de contratación, de la entrevista laboral, pues que no sepan un poquito, una persona que a lo mejor no tiene una comunicación visual directa, pues ya es descartado porque al entrevistador pues no lo entiende, ¿no? Lo que es importante es ir hacia una sociedad inclusiva que valore y respete y reconozca los valores que nosotros, las personas negligentes, aportamos al mundo laboral en este caso, ¿no? Pero bueno, veo que también nos preguntan, Marta, a ver qué dice, si las empresas están preparadas para contemplar la neodiversidad de las personas trabajadoras. Es decir, que si las empresas hoy día, pues, bueno, yo creo que cada vez más están concienciándose y están aceptándolo, eso lo notamos, pero bueno, aún queda mucho por trabajar, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Pues no puedo estar más de acuerdo, Javier, es verdad que queda mucho, aunque parece que la sociedad, las empresas y los propios trabajadores cada vez tienden a ser más neuroinclusivos, pero como decimos queda mucho, mucho camino por recorrer. Y yo creo que gran parte de este logro, de estos pequeños pasos necesarios para este arranque, tiene que ver con las asociaciones o los movimientos altruistas que se dedican a divulgar y a concienciar, a dar a conocer, ¿no? Pero hay un dato curioso que yo he observado y seguramente te ocurrirá a ti similar, vamos, parecido, ¿no? Que cada vez que hablamos de estrategias de inclusión en las gobernanzas de las empresas, por lo general siempre se centran en la diversidad que atañe al género o al colectivo LGTBI+, a la etnia, a la inmigración, incluso a la discapacidad, sobre todo la que está más acentuada, ¿no? Pero se olvidan totalmente de la neurodiversidad como tal. Es decir, que es que este término ni siquiera aparece. Yo creo, y quiero pensar que es así, que esto ocurre por desconocimiento, pero es una realidad, ¿no? Dicho esto, sí que es verdad que hay algunas consideraciones en torno a las empresas neuroinclusivas que creo que es importante recordar, ¿no? Por ejemplo, como que las medidas para fomentar y apoyar la neurodiversidad en el trabajo es importante en tanto en cuanto reconozcan que no hay dos cerebros iguales, ¿no? Y que esta diversidad cognitiva va a aportar grandes beneficios a la empresa. También que las acciones como las políticas inclusivas o las prácticas se construyan como metas que se puedan evaluar, ¿no? Que podamos evaluar cuáles son esos avances y cuál es la inclusión. Inclusión, que es una palabra que en realidad no me gusta mucho utilizar porque no tienen que incluirnos, ¿no? Tiene que ser algo que ocurra de manera natural. Pero bueno, estamos en este punto en que todavía es necesario, ¿no? Y luego, también es importante que las empresas reconozcan lo que ya estamos hablando, ¿no? Que las personas neurodivergentes con un cableado diferente en el cerebro ofrecen a las empresas ventajas competitivas y beneficios que son medibles, tanto financieramente como en términos de cultura organizacional, bienestar laboral o reputación que también es algo que ahora está muy de moda en la reputación de las empresas. Pero queda mucho para conseguir implementar esta cultura inclusiva. O sea, que hay mucho trabajo. Así que... Y sin embargo, Javier, hablando de poner en valor la singularidad de personas neurodivergentes, ¿no? Es importante que tanto las personas neurodivergentes como las empresas, pero sobre todo las personas neurodivergentes, sepan cuáles son esos puntos fuertes en los que tienen que apoyarse para, además, ofrecer a las empresas este plus, ¿no?, de productividad. Nos han preguntado mucho sobre ello. ¿Cuáles son, para ti, esos puntos más fuertes que tenemos? Bueno, yo antes de eso voy a puntualizar dos cositas, ¿no?, que me parecen importantes resaltar. Una, muy rápidamente. Una, la que has dicho de que en las estrategias de inclusión en las empresas solo suelen tener esos tres puntos como fuertes, ¿no?, que es género, LGTBI y inmigración, cultura y etnia, ¿no? Esos tres puntos los tienen siempre en la frente, ¿no? Entonces, se olvidan. La discapacidad sí que se tiene en cuenta porque ya por ley, por la ley misma, pues está adentro, ¿no? Pero la neurodiversidad es el eterno desconocido, ¿no? Y ese es el trabajo que estamos realizando, ¿no? Y se están dando cuenta que esa es la realidad. Lo que pasa es que entraríamos en otro debate, tanto político como económico, por qué la neurodiversidad no está incluida en esto, ¿no? Pero eso es otro debate referente a la... Espero que llegue también. Sí, estamos cerca, estamos cerca. Bueno, de lo que tú has comentado antes ya he contestado algunas de ellas, ¿no? Las habilidades que nosotros tenemos especiales, ¿no? Por la forma del cableado, por la forma de procesar la información diferente, ¿no? No es que seamos ni unos bichos raros, no. Todas las personas del mundo, tanto los neurotípicos como los neurodivergentes, funcionamos de manera diferente. Lo que pasa es que nosotros funcionamos de una manera, digamos que no está dentro de los estándares que llaman normales, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que son esas habilidades o que uno tiene que empezar a reconocer, es una de las cosas que es lo que decimos todos, ¿no? Y es muy gracioso, ¿no? Que es pensar fuera de la caja, ¿no? Que son esos pensamientos divergentes o diferentes, ¿no? Que ofrecemos y muchas veces sorprenden, ¿no? Incluso nos tiglan de, ¿qué tontería estás diciendo, no? Bueno, pues esa a lo mejor tontería es la que mejor va a funcionar. Tenemos grandes ejemplos, estos últimos de Richard Branson, por ejemplo, o Elon Musk o Bill Gates y toda esta gente, pues son neurodivergentes y aportan soluciones bastante creativas, ¿no? El enfoque creativo, que también lo hemos comentado, sobre todo la espontaneidad, ¿no? La autenticidad que solemos tener, nos da incluso bien utilizada esa impulsividad, ¿no? Nos ayuda a aportar nuevas ideas, enfoques y esto, pues, ayuda a los procesos de innovación. Sabes que un proceso de innovación va y viene, va y viene hasta que se encuentra todo el producto, ¿no? O la idea, ¿no? Es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Pues ahí es donde nosotros encajamos perfectamente y donde podemos crear esos nuevos productos, nuevos mercados que, gracias a nuestra condición, pues ya la gente se da cuenta de que esos mercados no estaban realmente establecidos, ¿no? Entonces, pero todo esto nos conduce a, digamos, a otras cuestiones, ¿no? Que es la de alcanzar mayor productividad y beneficios. Gracias a la incorporación o la inclusión de estos nuevos talentos o de estos talentos que nosotros llamamos, pues la empresa se vuelve como más competitiva, todos son beneficios, hay un ambiente laboral mucho más adecuado, me alegro de ir a trabajar en este sitio, ¿no? Porque ya tengo un sentido de pertenencia y todo, realmente, si te das cuenta, todo lo que estamos diciendo, esos aportes que ofrece ya no solo las personas neurodivergentes, sino lo que es la neurodiversidad, son todo beneficios, beneficios tanto para la empresa, económicos, sociales. Es una gran ventaja, creo yo, para las empresas el proporcionar esta perspectiva fresca, estas habilidades diferentes, pero también hay ciertas dificultades que nos vamos encontrando, ¿no? Y a lo mejor habría que también comentarles un poquito cuáles son esas dificultades que nos podemos ir a encontrar. Sí, es verdad. Y es cierto que hay muchas ventajas y se desconocen, pero también es cierto que las dificultades, que también son muchas, son las que más prosperan, ¿no? Y hay grandes dificultades en las empresas. Por ejemplo, como tú bien dices, el hecho de trabajar en un entorno que nos exige trabajar como la media, como el resto, ¿no? Como lo que está estereotipado. E intentar que seamos como los demás y que nuestro cerebro funcione de la misma forma que trabaja un neurotípico, sin entender que el nuestro tiene un cableado diferente y que esos diferentes puntos de vista o formas de trabajar son complementarias y que hacen un equipo redondo y perfecto, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, Javier, yo considero que el mayor problema es el desconocimiento. Porque hay muchas empresas, por ejemplo, en las que se concibe el TDAH incluso como una discapacidad y te llegan a decir, anda, pues no se te nota, ¿no? ¿Y qué limitaciones tienes? Pues no, no tenemos limitaciones, no es ninguna discapacidad, es una forma de pensar. O no tienes la cara de TDAH, por ejemplo. Estás alocado, ¿no? Efectivamente, bueno, y te habrá pasado un montón de veces, como me ha pasado a mí también, ¿no? Que es el desconocimiento. Por eso la labor de divulgación es fundamental. Y luego, además, esto se concreta en problemas del día a día que son muy reales, como la segregación y el aislamiento, porque te sientes incomprendido. Claro, no te entienden. Claro que no te entienden, ¿no? Y como no te entienden, no saben por qué funcionas como funcionas, ni saben aprovecharlo, pues a la hora de promocionar o de participar en proyectos o en reuniones, muchas veces nos dejan de lado, ¿no? Esto hace que cuando haya que promocionar, como digo, a los neurotípicos se les tenga mucho más en cuenta que a nosotros, ¿no? Además, esto viene acompañado de un subempleo. Es decir, ocupamos en muchas ocasiones puestos que están por debajo de nuestras habilidades o de nuestra formación por esta incomprensión. Y entonces, ¿qué ocurre? Y esto tú lo has vivido en tus propias carnes, ¿no? Que terminas por montarte por tu cuenta, ¿no? Y ser autónomo porque tú, como propio jefe, sí que te vas a entender. Pero no solamente es este subempleo, sino el desempleo, porque la tasa de desempleo entre las personas neurodivergentes es muy alta. Es muy alta. Entonces, todo esto, acompañados de todos los estigmas, de todos los mitos, todos los prejuicios que hay en torno al TDAH, que son muchísimos, hace que seamos un colectivo difícil de entender, ¿no? Porque nosotros no podamos, sino porque además tampoco nos dejan expresarlo, ¿no? De ahí vienen también dificultades en la comunicación y dificultades además en la adaptación de las normas sociales. Somos personas que nos movemos mucho, necesitamos reuniones cortas, hacer descansos con frecuencia. Entonces, se nos ve diferente, se nos ve un poco los bichos raros, ¿no?, de la plantilla. También tenemos sensibilidad sensorial. Muchas veces cuando hay mucho ruido nos cuesta más concentrarnos o con unas luces muy brillantes y cuando lo haces notar, pues es verdad que te miran así un poco raro también, ¿no? Y luego además tenemos también un problema que es que nuestra cabeza piensa que tenemos unas habilidades o que tenemos una formación y nos hacemos unas expectativas laborales que luego la realidad pues es muy distinta y no acompaña. Y esto, esta diferencia entre las expectativas y todo lo que nos hemos preparado y formado para esas expectativas y lo que luego realmente es, nos genera mucha ansiedad y mucho estrés, ¿no? Por eso es fundamental que las empresas empiecen a dar pasos para la inclusión y sobre todo para darnos ese apoyo para que podamos brillar y podamos ofrecer toda esa potencialidad que tenemos. Hay otra pregunta y que es que si las mujeres neurodivergentes lo tienen más difícil en el entorno laboral y si te parece, Javier, por alusiones, pues la voy a contestar yo luego si tú quieres puntualizar. Pero yo te voy a decir que sí, ¿vale? Ya está. O sea, quiero decir desde mi punto de vista como hombre porque el enmascaramiento que lo vas a comentar y la mujer está como más tapada en ese, infradiagnosticada, ¿no? Y es más vulnerable en ese sentido por muchas más razones, pero que tú misma las vas a comentar. Sí, bueno, no os cuento nada nuevo si os digo que es verdad que la mujer neurotípica lo tiene más complicado en el trabajo, ¿no? Es verdad que las mujeres todavía tenemos ahí mucha pelea por delante, ¿no? Pero ser una mujer con una neurodivergencia es mucho más difícil lo primero porque estamos infradiagnosticadas y cuando llega el diagnóstico parece que socialmente se afecta peor en las mujeres porque una de las comorbilidades más habituales en cualquiera de estas neurodivergencias es el estrés o la ansiedad y cuando una mujer está estresada pues es que tiene el periodo o es que las mujeres somos más locas las hormonas pero no es cierto sobre todo porque efectivamente las mujeres hacemos un esfuerzo extraordinario por enmascarar como tú bien dices desde que somos pequeñas y esto es parte de la culpa lo que hace que no nos diagnostiquen tan fácilmente porque escondemos esos síntomas para intentar que nos acepten y encajar en el resto entonces pues somos mucho por nuestras neurodivergencias somos más despistadas tenemos más problemas en la planificación en el inicio y en la conclusión de las tareas etcétera etcétera la planificación del tiempo de los plazos si a todo esto le sumas que las mujeres seguimos siendo las que mayormente llevamos la carga de la familia de la casa son tantas cargas es tanta la presión social porque seamos mujeres perfectas madres perfectas esposas perfectas y trabajadoras perfectas que toda esta suma nos hace doblemente vulnerables primero por ser mujeres en entorno laboral y segundo por ser mujeres neurodivergentes entonces sí queda mucho todavía por hacer pero pero bueno los diagnósticos van avanzando cada vez se mira más a la mujer con una mirada un poquito más particular entonces yo espero que esto vaya avanzando por otro lado Javier también nos han preguntado bastante algo que yo me pregunté en mi momento también y para mí es la pregunta del millón y es si debemos contar en nuestro lugar de trabajo que somos neurodivergentes ¿qué nos dirías? Lo primero que tengo que decir es que en este caso hablo de de las personas que somos TDAH pero también en nombre de otros de otras condiciones neurodivergentes es que trabajamos mucho más que los neurotípicos ¿vale? y no se ve porque trabajamos en el interior para no para parecer ser neurotípico yo no lo quiero ser pero para que nos entiendan etcétera etcétera entonces por ahí hay un trabajo más el trabajo laboral entonces es un trabajo y acabamos en la jornada muy agotados porque la cabeza no para de trabajar contigo con respecto a esa divulgación yo en principio no lo hay ¿vale? y eso ya lo hemos hablado alguna vez y tal porque puede ser mal interpretado ¿vale? entonces puede ser que el jefe que se lo diga o lo que sea no esté preparado no entienda lo que es la neurodiversidad la neuroregencia el TDAH e interprete tanto él como los compañeros que se estás excusando porque llegas tarde o porque no cumples brazos o lo que sea ¿no? entonces ese asunto se debe de trabajar muy profundamente antes de tomar esa decisión ¿no? primero evaluar qué persigues con la divulgación porque a lo mejor sí que persigues una adaptación ¿no? o no una adaptación sino un ajuste que te permita desarrollar mejor tu trabajo tus tareas ¿no? como puede ser pues el grabarte la reunión o que te manden por escrito el resumen y luego validarlo ¿no? entonces eso nos permite pero claro el resto lo va a entender posiblemente ¿no? si no están preparados por eso hemos hablado antes de la formación o de la concienciación hacia la empresa hacia el entorno ¿no? tanto a los neurodivergentes como a los neurotípicos hay que formalizarlo luego segundo tú tienes un derecho a no revelar tu información personal o relacionada con la salud que no afecte directamente a tu capacidad de realizar la estabilidad de trabajo con lo cual no tienes por qué si te preguntan si no quieres contestarlo pues estás en tu derecho ¿no? luego el compartir tu condición pues puede en un momento dado ayudar ¿no? si es que es entendido antes los procesos de neurodiversidad y qué significa y tal puede ayudar a crear un entorno de trabajo pues mucho más amable ¿no? entre todas las personas porque sin tú decir la condición que tienes ellos ya saben porque a lo mejor te comportas de una manera o no entiendes y preguntas oye es que no he entendido esto y eso sabes que molesta mucho es que esto ya te lo dije ayer pues ha habido una décima de segundo que mi cerebro ha desconectado y no sé por qué y yo tampoco me he enterado y en esa conversación nos lo dijo una buena amiga en una ¿te acuerdas? hace un par de años y entonces en ese décima de segundo has desconectado y no has cogido esa información y si lo preguntas es que les molesta ¿no? les molesta a toda la gente pues si ellos el entorno sabe estos síntomas estas cosas ¿no? pues ya ya no preguntan ¿no? o sea simplemente o no te cuestionan ¿no? entonces eso es importante y luego en la entrevista de trabajo importantísimo que conozcas los derechos y las leyes que se puedan aplicar en esa región ¿no? porque a lo mejor existe algo entonces por eso es importante saber antes de nada qué empresa es por ejemplo vas a ir a trabajar una empresa infórmate antes de qué tipo de empresa es si es una empresa que valora la inclusividad que dentro de sus estrategias o buenas prácticas tiene la inclusividad los empleados también que lo entienden entonces bueno la política esta de divulgación sí o no pues se puede permitir un poquito más y puede ser un poco más amable pero repito importantísimo al principio no si empieza a desarrollarse la implementación o la concienciación si buscas un ajuste razonable que te permita desarrollar mejor tus tareas sí en ese caso pero no por decirlo por decirlo y hablando como dices porque ahora ya hemos muy justo de tiempo de esos ajustes razonables algo que también nos han preguntado qué podemos pedirles a las empresas que en realidad son ajustes que no son ni costosos ni son difíciles de implementar y son bastante sencillos por ejemplo espacios de trabajo personalizados como decía antes que eviten las distracciones y que permitan que nos concentremos porque tenemos problemas de concentración entonces todo lo que favorezca esta concentración bienvenido sea y puede ser simplemente que te ubiquen en un lugar o en otro de la empresa nada más flexibilidad horaria porque es verdad nosotros tenemos una gestión del tiempo un poco más complicada entonces es verdad que no todo el día rendimos de la misma manera entonces horarios estrictos van muy en contra de nuestra productividad también que las comunicaciones que las instrucciones sean muy claras y sean precisas que las reuniones sean cortas que tengamos un apoyo continuado y desarrollo o sea un apoyo continuado de nuestros jefes para ver cómo evolucionamos y recursos para poder desarrollarnos porque además somos muy inquietos y nos gusta avanzar y nos gusta trabajar que nos aíslen del sonido de los ruidos también entonces que nos permitan levantarnos con frecuencia porque necesitamos movernos los que somos hiperactivos hacer pausas para volver a recuperar la concentración o para meditar descansar y volver al trabajo pero como ves son pausas o sea adaptaciones sencillas al alcance de cualquiera y luego hay algunas pautas así rápidamente hay algunas pautas Javier para ayudar a las personas neurodivergentes en nuestro trabajo es otra pregunta que nos ha llegado dinos así rápidamente alguna pauta que podamos compartir con las personas que están escuchándonos Sí bueno ya hemos dicho prácticamente muchas desde crear un ambiente respetuoso el tema por ejemplo de que las personas con neurodivergencia muchas nos medicamos y entonces vamos a funcionar seguramente mejor en el momento que esa medicación esté haciendo efecto entonces contemplar esos horarios o esos tiempos donde somos más productivos eso es muy importante porque en los estudios o sea no te pongas a estudiar una hora porque no lo vas a hacer ponte 20 minutos descansa y otra vez o sea no te metas esas metas tan agresivas las metas grandes que muchas veces nos dan objetivos muy grandes hay que hacerlas más pequeñas pequeñita 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 llegaremos porque si la motivación cuando tú sabes que cuando haces una cosa lo que te motiva es que haya resultados inmediatos si tienes una meta mucho más compleja pues el resultado va a ser más prolongado más a largo tiempo con lo cual te vas a desmotivar porque no estás bien no estás seguro y entonces bueno pero si las haces más pequeñitas bueno pues es lo que pasa tienes enseguida una recompensa las instrucciones ya las has comentado que se hagan por escrito precisas bueno hay un montón de estas sí bueno no nos va a dar tiempo a todo hay algunas preguntas más que habla sobre cómo podemos conectar con los equipos al llegar que las dejaremos por escrito pero es verdad que hay muchas herramientas para gestionar los síntomas más molestos del TDAH pero como digo estarán en la página de SOM360 pero bueno se han quedado algunas cosas Javier porque este tema da para largo y tendido podríamos estar aquí hasta mañana hablando pero lo más importante es que como trabajadores nos valoremos sepamos qué puntos fuertes tenemos y hagamos que esas fortalezas brillen y poco a poco seguir peleando seguir divulgando para que las empresas les llegue este mensaje y hagan esas pequeñas adaptaciones que como digo son muy sencillas y que harán tener equipos mucho más competitivos pero bueno para el resto Javier como no nos da tiempo a más tenemos este tiempo tan limitado solo recordaros a todos lo que ya os he dicho que en la web a partir del 16 de mayo en la web de SOM360 tendréis todas estas respuestas y además otros cuantos contenidos publicados sobre neurodivergencia y trabajo que os van a ser muy útiles así que Javier ha sido un placer compartir este espacio contigo muchísimas gracias a todos los que estáis ahí y que nos habéis acompañado y hasta pronto bienvenidos a la neurodiversidad por favor bienvenidos bienvenidos y bien hallados gracias Javier hasta luego hasta luego gracias Javier